Aja, 1200 el recorrido, ahora en las puertas de la serie último, Big Amis, ahí está afuera, Walrus Rook demostrando velocidad, Dr. Pucci lo está buscando en la parte de adentro y más atrás, está buscando también camino Texan Thunder por el medio, abriéndose camino también Magmutu, en la punta se va Dr. Pucci ligeramente, medio cuerpo Walrus Rook, en el tercero Magmutu, está avanzando por el centro, también busca camino Texan Thunder, en los 650 finales, Dr. Pucci un cuerpo, segundo Walrus Rook afuera, viene cerrando el número 8 Magmutu adentro, se mueve el 5 Big Amis y Texan Thunder, trata de avanzar allí también Coguil, viene hacia la última curva, Dr. Pucci medio cuerpo, ahí está restando Magmutu y corta adentro también Big Amis, después Texan Thunder, estamos en los derechos, en la punta, Dr. Pucci en el segundo, Big Amis avanza por fuera, en el tercero Magmutu, último 150, Dr. Pucci en el comando, segundo está Big Amis, Dr. Pucci está firme la victoria, Dr. Pucci victorioso, segundo Big Amis, tercero Texan Thunder, después Magmutu, Winston Green, atrás llega Coguil, último para Walrus Rook. ¡Gracias! ¡Gracias!